La piel de un pez llamado tilapia ha sido utilizado en los últimos años por médicos brasileños para el tratamiento de las heridas en el paciente quemado. Este vendaje especial, por llamarlo de alguna manera, básicamente se adhiere firmemente a la herida y bloquea la contaminación exterior. Es decir, reduce la tasa de infección y a su vez favorece o acelera o acorta el proceso de cicatrización de estas heridas en el paciente quemado. Se adhiere firmemente a la herida hasta que esta cicatrice. No ocasiona dolor y a diferencia del vendaje tradicional, esta no requiere un recambio diario por parte del equipo de salud. La piel de tilapia ha demostrado acortar el tiempo de curación y reducir la percepción del dolor en el paciente quemado. En pacientes con quemaduras de segundo grado superficial, se lograron tasas de curación en promedio de un intervalo entre 9 a 11 días. Adicional al paciente quemado ha demostrado también ser de utilidad en el tratamiento de las úlceras en el paciente.